Soñar con lo que más queremos Aquello difícil de lograr Es ofrecer, llevar la meta a su fin Y creer que la veremos cumplir Arriesgar de una vez Lo que soy por lo que puedo ser Puedes llegar Llegar lejos A las estrellas alcanzar Hazte de sueños realidad Y puedes volar Volar alto Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Hay días que pasan a la historia Son días difícil de olvidar Sé muy bien A las estrellas alcanzar A hacer de sueños realidad Y puedes volar Al fondo Sobre las alas de la fe Sin más temores por vencer Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Llegar lejos Todas las alas de la fe 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 Y hacer de sueños realidad Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Puedes llegar Sobre las alas de la fe Todas 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 las alas de la fe Gracias por ver el video.